Subtitulado por Jnkoil ¡Felicioso! El pudín de Melis te derrite El pudín de Melis Pensar en tu pensura me podría desmayar ¡Yami, ñami, ñami, ñami! ¡Vamos, GO! Si estás triste, ven conmigo en cualquier momento Junto a mí, deja caer tus lágrimas En momentos de calidez podemos ser muy juntos Con este amane que no serás amado ¡Está! 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 ¡Oye! ¡Ay! Si estás triste, ven conmigo en cualquier momento Junto a mí, deja caer tus lágrimas En momentos de calidad podemos llamarnos Con la excepción de que no serás amado Con la excepción de que no serás amado